Si no puede creer lo que le dicen... Dice que le asesinaron. Ni lo que ve. No soy ninguna farsante. Confíe en su instinto. Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida, siento el temor de que voy a perderlo. Y creerá en Ghost, más allá del amor.